Hola amigos de Aura Aventura Pues bueno, hoy les quiero platicar que vamos a celebrar el cumpleaños de Aura ahora en casa Con un pequeño pastelito y algunas cosas que a Aura les encantan Que tienen que ver con la serie de Pau Patrol Y para eso les queremos platicar lo que nos hicieron llegar nuestros amigos de Tizia Que es una agencia de creatividad Pero tiene una parte, una sección especializada en productos para fiestas infantiles Todo lo que es la imagen, ellos montan todo el escenario para que la fiesta sea un éxito Sea una fiesta temática Y en este caso ellos nos preguntaron que es lo que más les gustaba Aura Les dijimos que era Pau Patrol Entonces nos hicieron llegar esta imagen Que está montada en una superficie plástica con unos adhesivos en la parte de atrás Y esto lo vamos a poner ahorita más delante, les vamos a explicar como lo colocamos Y vamos a montar un pequeño escenario donde Aura va a poderse tomar fotos, va a ver su pastel, su regalos También les mandaron esta playerita con un estampado metalizado que está padrísimo Y con todo con la imagen de Aura, cuatro años Bueno va a ser un recuerdo muy padre que les queremos compartir Que se puede diseñar con poco presupuesto, puede ser algo muy padre Con estos cuates de Tizia que hoy nos ayudaron a prepararle esta gesta sorpresa a Aura Así que acompáñenos para que vean como lo vamos a montar en la pared Y como vamos a hacer una pequeña celebración con Pau Patrol y con Aura Sofía en Aura Aventura ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues así es como quedó Ya le estuvimos pegando los adhesivos Y pusimos el logotipo de Aura aquí Junto con Everest y Sky Aquí estamos, nos vamos a esperar a que llegue el pastel Que vamos a publicar como vamos a ponerlo por nuestro banner Y su playerita Y la vamos a poner ahora cuatro años Y bueno, lo demás que pusimos fueron algunos de sus juguetes Algunas de sus cosas que ya tenía desde el tiempo atrás Y los vasitos y platos de Sky Entonces esto fue lo que montamos con lo que nos hizo por parte de hacer llegar nuestros amigos de Tizia Para que los busquen en redes sociales Tienen un extenso surtido de productos para montar en fiestas Eso los dejo ¿Lista para cantar? Son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Para la vida, alabado, a las sin bomba Aura, aura, aura Gracias. Gracias.